¿Usted me puede hacer un favor? Venga para acá, por favor. ¿Qué pasa? ¿Usted me puede hacer un favor? Yo quiero ver qué se siente. ¿Qué se siente? ¿Cuélgue? No, no, pero póngamelo usted. Ah, se la pongo yo. ¿Cómo se se puede? Yuri, Yuri, Yuri. Que la ponga Yuri porque ella la modela. No, no, el modelo no. Usted dice, por Colombia, Alejo lo espera. Y usted me la puso. Alejo, yo estoy acá. Y ella ya vivió, ella ya vivió el modelo de protocolo. Que ella ya sabe el protocolo ahí. El modelo de protocolo. El modelo de protocolo por hoy. Y usted dice, señores, llenos, con ustedes, Alejo lo espera. Listo, usted haga la web ahí. Bueno, pero venga, quedó de bronce en qué? No, de caldo. ¿Levantamiento de pesas? ¿Levantamiento de pesas? Ah, güey. Vale, vale, vale. Va. ¿En nadador sincronizado? ¿Por qué le está diciendo que lo probó? En nadador sincronizado. Sí, sí, sí. Pero tiene que tener actitud de nadador sincronizado. Sí, y también, por favor, entonces una pose sonriente. ¿En nadador sincronizado? Bueno, bueno, esta ceremonia está como larga. Bueno, bueno, bueno. Entonces con ustedes de Colombia, el nadador sincronizado, aunque por allá están viendo que el nadador, ¿qué? ¿Cómo es que? El caldo sincronizado. Yo no sé cómo es la vuelta. Listo, siga, siga. Y por Colombia, el bronce, Alejo Lopera. Pero, 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 sonría como un nadador. Sonría como un nadador, ¿no es? Y acá la albita, yo. ¡Oye, oye, oye! Lindo, lindo. Eso. No, no, el bronce, el bronce no hay, no hay, no. ¡No, no! ¡Ey, gracias! ¡Bravo!